Octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama. De acuerdo al censo más reciente de población a nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.94 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. El cáncer de mama ocupa el primer lugar a nivel México de causa de muertes en las mujeres. Entonces, sobre todo podemos pensar que es el prevenible, o sea, de los cánceres que existen porque puede ser en cualquier parte del cuerpo, el cáncer de mama es uno de los que podemos prevenir y que si lo detectamos en etapas muy tempranas, no compromete la vida de la paciente. Por ello, la Organización Mundial de la Salud fomenta programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, dando prioridad a estrategias de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía. Pues empecemos en casa con una autoexploración mamaria que es muy fácil de realizar. Lo podemos hacer una semana después de nuestra menstruación y pues consta de tocarnos con la yema de los dedos y todo alrededor de la glándula mamaria y revisar si encontramos algún aspecto, pues alguna bolita o alguna protuberancia que nosotros consideramos que no es normal o que el mes pasado no lo tenía. Entonces ahí es importante acudir al médico. Una vez acudiendo con su médico de confianza... Te volvemos a hacer una exploración mamaria manual y determinamos si es necesario hacerte un ultrasonido para poder ya tener una idea más franca de qué es lo que está sucediendo en ese caso de la glándula mamaria. Por pena o miedo, miles de mujeres no acuden a revisión, por lo que la detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad. Yo exhorto a todas las mujeres que se lo realicen, que pierdan el miedo, a veces es falta de costumbre o a veces no sabemos a dónde acudir. También habemos médicos mujeres que realizamos este estudio si es por pena, pero la cosa es que siempre se lo tengan que realizar a partir de los 25 años. Señaló que los varones también corren el riesgo de padecer cáncer. Entonces, en esa parte también ellos pueden desarrollar el tipo de cáncer y pues también exhortamos a que pudieran de repente pues ahí estarse revisando, no tan común como una mujer, pero pues también y sobre todo si hay antecedentes familiares. Finalmente, recomiendo que es importante aprovechar las campañas gratuitas, ofertas y promociones de los diversos estudios que se dan a conocer en las clínicas durante el mes rosa. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.